Un total de 41 aspirantes se inscribieron a la carrera de Derecho con Enfoque en Seguridad de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. Durante el parte informativo que rinden cada semana las corporaciones de seguridad a la presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez Campos, se informó de los avances que tiene la Academia Metropolitana de Seguridad en esta primera generación de la carrera que iniciará este mismo año. El titular de la Academia, Héctor Quilantán de la Rosa, informó que la semana pasada concluyó el proceso de difusión de la convocatoria para conformar la primera generación de educación superior correspondiente a la licenciatura en Derecho con Enfoque en Seguridad. La convocatoria para la licenciatura fue una convocatoria orientada a integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. Al día de hoy hay 41 integrantes, 30 de ellos son integrantes, son oficiales de policía y 16 oficiales de policía vial. El turno fue evaluado y valorado junto con el director general de Seguridad Pública. Lo que consideramos mucho fue que no interfiera con la operación o la tarea operativa de las y los integrantes y que los que participen en la licenciatura puedan estar en un horario accesible. El horario es nocturno de 5 de la tarde a 9 de la noche, es totalmente presencial, de lunes a viernes. Esta da inicio el primero de septiembre. Yo estoy bastante entusiasmado, es la explicativa que teníamos, 40, 41. Hablamos de 60, pero 40 es lo que razonablemente pensamos que acudiría, sin dejar de tomar en cuenta de que muchos integrantes ya están estudiando en nuestros centros educativos. Intenciones de que haya 5 programas universitarios registrados en la academia y solo entonces intitularnos universidad. Nosotros tenemos ya un procedimiento para selección de docentes por cada docente que participe de haber 2 que respalde, es decir, un grupo de 3 para elegir a 1. Ya tenemos quienes son los docentes. Es cuatrimestral, en total son 12 cuatrimestres los que está previsto el programa educativo, es totalmente escolarizado. Son cinco materias en este primer ejercicio. Inicia hoy la siguiente fase de aplicación del examen de admisión para 41 inscritos, siendo 30 policías municipales y 11 policías viales, de quienes 15 son mujeres y 26 hombres, indicó. Asimismo, respecto a las corporaciones de policía municipal y policía vial, se informó que del 14 al 20 de agosto se detuvo a 444 personas por cometer algún delito y a 2.496 por faltas administrativas, para un total de 2.940 detenidos en la última semana. Además, se recuperaron 18 vehículos que tenían reporte de robo y 11 motocicletas, también dos camiones y tres tractocamiones. Asimismo, se logró el aseguramiento de 1.953 dosis de diferentes tipos de drogas y fueron detenidos 128 conductores que manejaban en estado de ebriedad. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.